Wow, amigos, el resultado está siendo mucho, mucho, muy diferente a lo que yo pensé. Wow, ha llegado un momento crucial, el del kilo de harina pan. Sería una locura que aquí estuviera más barato. Importante acotar que en Venezuela el medio cartón trae 15, acá en Panamá traen 12 huevos. Y ver cuál es el supermercado o el mercado más barato o en qué país es más barato hacer mercado. Y el resultado, según mis cálculos, resultó ser el siguiente. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien ya en las calles panameñas. Emoción, qué felicidad volver a estar en Panamá. Por supuesto, amigos, me compré un gorrito o un sombrero que representa a Panamá. Porque, bueno, voy a estar recorriendo sus calles. ¡Váyalo! Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es ir a un supermercado. ¿Por qué? Pues, ustedes ya lo saben, vengo de Venezuela y tengo los precios acá muy frescos. De cómo todo está de precios en Venezuela. Y quiero saber qué tanta diferencia existe entre Panamá y entre Venezuela en cuanto a los precios de la comida en el supermercado. Cuánto cuesta hacer un super en Panamá en comparación con Venezuela. Y creo que es interesante saberlo. Así que, ¡comencemos! Es lo que voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a un supermercado panameño y voy a comparar los precios que tengan en ese supermercado con los que ya yo sé de Venezuela. Y también los voy a buscar en una página en un supermercado venezolano para que se esté muy acorde el día de hoy. Exactamente el día que estoy grabando este video. Así que vamos a poder crear una comparación y ver más o menos. Esto es un ejercicio que, como siempre les digo, no es que sea 100% verídico porque esto hay muchas variables. Depende del supermercado, depende de la marca del producto, depende del día. Así que vamos a hacerlo lo más ajustado a la realidad posible. Pero, como ya saben, es un simple ejercicio que a mí me gusta hacer y se los presento acá en el canal. Bueno, amigos, ya estoy en el supermercado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, buscar productos básicos, los más económicos y compararlos con los precios en Venezuela. Voy a buscar siempre la opción más barata, en este caso, un dólar con 33 centavos. Mentira, amigos, está este que vale 0.80, casi un kilo. El frijol negro, medio kilo, un dólar 29. En realidad hay estos a 99 centavos. La más barata es esta, amigos, 99 centavos, 800 gramos. Un litro de aceite, 2 dólares con 25 centavos. Amigos, Coca-Cola de litro y medio, 1.89. 12 huevos, 1.59. Huevos pequeños, pero esto es lo más económico. Importante acotar que en Venezuela el medio cartón trae 15. Acá en Panamá traen 12 huevos. Guau, amigos, el resultado está siendo mucho, mucho, muy diferente a lo que yo pensé. Guau. Bueno, hasta ahora esto podría dar un giro inesperado, pero estoy loca. Leche, amigos, un litro, un dólar 45 centavos. Bueno, casi el litro. Medio kilo de café, bueno, 425 gramos, 5 dólares con 29 centavos. Claro, amigos, algo que he notado de este ejercicio es que en Panamá no tienen las medidas muy redondas. Es decir, no es un litro, a veces es casi un litro, no es un kilo, a veces es casi medio kilo, o a veces casi el kilo. Es interesante eso. Encontré fue esta margarina de 400 gramos, 2 dólares con 59 centavos. Ha llegado un momento crucial, el del kilo de harina pan. Sería una locura que aquí estuviera más barato. Y no, está exactamente en 2 dólares con 15 centavos. Ahora, esto por poner la misma marca pan, pero hay más baratas. Por ejemplo, un kilo a 1 dólar 69, arepa nieve. Así que lo vamos a hacer en base a este precio para ser más justos, porque estamos tomando todo por lo más barato y no por marcas. Pasta, 500 gramos, 1 dólar 45 centavos. El bistec, 7, 6, 9. Y carne molida, 7, 4, 9 el kilo. Y el kilo del pollo entero, está en 2 dólares con 60 centavos. Tomate, 2 dólares con 45 centavos el kilo. Aquí la cebolla está en 4 dólares con 58 centavos. Y la papa, se puede encontrar el kilo a 1 dólar 54. El repollo, el kilo, 2 dólares con 19 centavos. Bueno amigos, creo que mi ejercicio ya ha terminado y ha llegado el momento de sacar cuentas y ver cuál es el supermercado o el mercado más barato o en qué país es más barato hacer mercado. Me voy a sentar aquí mismo en la cafetería del supermercado para hacer mis cuentas, sacar cuentas. Quiero dejar claro que es un tema ficticio, es decir, hay muchas variables, como lo dije antes, que pueden influir y que bueno, en este ejercicio en particular va a resultar de alguna forma, pero no es necesariamente lo real. Es decir, puede que alguien haga supermercado aquí en Panamá, en otros lugares y sea más económico y lo mismo en Venezuela. Así que es muy variable. Bueno amigos, ya hemos terminado el ejercicio. Según mis cálculos, resultó ser el siguiente. Venezuela, 47 dólares con 22 centavos y Panamá, 51 dólares con 86. Muy interesante. Muy interesante amigos, porque yo literalmente pensé que la diferencia iba a ser abrumadora. Que iba a haber un espacio, un rango muy, muy diferente de dinero. Pensé que Venezuela iba a ser mucho más económico, pero por mucho y resultó ser muy corta la diferencia de muy poco dinero. Bueno amigos, aquí están los productos de un supermercado en Barquisimeto, mi ciudad. Por ejemplo, el precio de la harina, de mavesa, de mantequilla, café, repollo, tomate, papa, cebolla, bistec, carne molida, leche, refresco o soda, aceite, huevos, frijoles, ocaragotas, arroz, pasta, pollo y azúcar. Da un total de 47 dólares con 22 centavos. Vuelvo a ser la salvedad amigos, me parece importante que sepan que puede haber supermercados más económicos que este. Igual en Venezuela el que me metí, en el que usé de guía. Así que es un ejercicio que depende de muchísimas cosas, pero que me resultó bastante interesante. Y hasta acá el video de hoy, como siempre les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matalosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima, bye bye, en tierras panameñas. Ah, me gustaría que comenten qué opinan, qué les pareció este ejercicio.